Bien ahí, bien acá también, este video va a ser cortito y sin firulas Resulta que a más o menos unos 20 días atrás yo publiqué un video en este canal Donde decía que el gremio de Porto Alegre quería a Sergio Rochet Golero del Nacional de Uruguay, golero de la Selección Uruguaya Bien, esa noticia estaba siendo divulgada en portales de noticias en Uruguay En portales de noticias en Brasil La prensa estaba hablando sobre el asunto En medio de todo eso, el gremio estaba en la negociación con Luisito Suárez Todavía no había sido concretizado hasta que Luis Suárez firma con el gremio Y a partir de ahí no se habla más el asunto de Sergio Rochet ¿Qué pasó? Ahora, ayer yo veo que sale una noticia, salen varias noticias, varios portales de noticias repicando De que el gremio le había hecho una propuesta o que le hizo una propuesta oficial a Sergio Rochet Creadores de contenido acá del YouTube estaban divulgando eso Están divulgando ¿Y cuál es la fuente? ¿De dónde esa gente sacó? Porque el gremio niega tal propuesta Resulta que ellos dicen que la prensa uruguaya está divulgando eso Los portales de noticias de Uruguay están comentando el asunto Pues yo fui a revisar los portales de noticias de Uruguay Y adivinen qué encontré ¡Nada! ¡No hay nada! Nadie comentó nada Nadie publicó nada Nadie divulgó nada Ni los portales de noticias Ni los programas deportivos Ni la gente Ni el club nacional de fútbol Ni el rayo que lo parta ¡Nadie! ¡No hay noticia ninguna! ¡Dios le sacaron ese disparate! Si me preguntan a mí Si me gustaría que Sergio Rochet viniera para el gremio ¡Claro! ¡Tiene un link que va a querer! ¡Es un tremendo golero! Y en mi opinión Dije eso en el video anterior Y repito ahora En mi opinión Sergio Rochet está haciendo hora extra En el nacional de Uruguay Porque el nacional de Uruguay No tiene perspectiva de futuro Tiene perspectiva en lo local Allí adentro de Uruguay Pero para afuera Internacionalmente No tiene No tiene El gremio tiene Entonces claro que me gustaría Yo sé que el sueño de Rochet Es ir para Europa Pero está con 29 años No creo que esa propuesta llegue Y si llega Es de un club De mitad de tabla Para abajo Un club sin perspectiva En Europa Un Real Madrid Un Bayern Un Liverpool Un Barcelona No va a venir gente No va a venir Paren de desligar No viene Entonces el gremio sería una opción Espectacular Así como Luis Suárez Felipe Cagaballo Eligió Sería interesante Y ojo Con todo respeto Que el nacional merece Porque es un equipo grande Un equipo de tradición Un equipo lleno de gloria Y merece respeto Dios señor Fabiano Valgaso El nacional de Uruguay Merece respeto Inclusive el nacional de Uruguay Le ganó A su internacional Una copa libertadores de América Una final de copa libertadores De América En 1980 Usted que dijo Que el nacional de Uruguay No tiene ni siquiera comedor Ah Pero vaya para el gremio Que lo parta No vi ni un video suyo Pidiendo disculpas Al nacional de Uruguay Y al fútbol uruguayo En fin Bueno Cierto es que En Uruguay En Uruguay No hay noticia ninguna Nadie está diciendo nada Me gustaría Si que fuera verdad Y si por acaso Me entero Que realmente Que el gremio Está atrás Porque inclusive el gremio Ya tiene La cuota Tiene 6 extranjeros Donde pueden jugar Apenas 5 Sería uno más Y no hay perspectiva De algún jugador De los extranjeros Irse No hay Y el gremio Se estrena hoy Contra el San Luis En la recopa Ni sabía de eso No hay propuesta ninguna Me gustaría que había Pero no hay Ah Y el gremio Y el gremio